Hola. ¿Qué tal? Uy, qué cerca estoy. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros por ahí? Muy bien, muy bien, la verdad. Con los perritos, todos bien, nuestra familia bien, así que no nos podemos quejar. Sin la indirecta del próximo perro, ¿no? Qué monos son, ¿eh? Sí, sí, hombre, y más esos dos pedazos bellezones que son más monos. Y aquí bien, aquí bien. O sea, Miriam con sus padres, que nos pido con sus padres, yo con mis padres, pero bueno, o sea, portándonos bien y echándonos de menos, pero bueno, por suerte me disparo y nos obligo a no salir para nada. Lo mínimo que compramos, si hemos ido a la farmacia, va mi padre con un cuidado brutal. Compramos, intento comprar todo online para evitar ir a supermercados, ya que hay pocos supermercados, encima hay mucha gente, entonces portándonos bien, a ver cuándo se normaliza esto. Ya, bueno, creo que ya nos pasa lo peor, así que nada, esperanza y paciencia. No queda otra. Familia, hacer como siempre, que lo repito siempre, pero ir dejando las preguntas en las cajitas, que entonces será mucho más fácil de cogerlas y leerlas, ¿vale? Si en algún momento Paddy se me corta, yo estoy con el wifi, estoy en una parte que está cerca del router. Dímelo, quito el wifi, pongo los datos, ¿vale? O sea que tú se me pesa porque da por saco el internet en mi casa brutal. Vale, bueno. Ponerme preguntas, va, aprovechar a preguntar cositas de todo tipo. Sí, yo quiero presentarte un poco, bueno, para los que vengan de mi parte. Vale, yo luego te presento a ti. Vale, que es, bueno, es nutricionista y preparador físico, entrenador. Y yo he estado con él trabajando, pues, bastantes meses el año pasado. Mi experiencia fue súper buena, me ayudaba tanto con alimentación como con entrenamiento y aprendí un montón, progresé un montón. Y luego aparte, pues, él sabe muchísimo, o sea, eres una caza de sabiduría y, vamos, podéis aprovechar para preguntarle muchas cosas de cualquier ámbito dentro del mundo saludable porque sabe de todo. Pues yo te presento a ti. Paddy la conocí a través de Marcos, la conocí también a través de Víctor. O sea, los dos son encantadores, está en su casa 20.000 veces. Y yo creo que es un claro ejemplo de persona que le interesa en la vida sana, se forma, está estudiando para ello, se actualiza. Lo bueno es que a mí lo que me gusta es no llevar a un cliente o una persona o ya a un amigo y enseñarle sin más, sino que te pregunten, que curiosen, que por qué esto, por qué lo otro y Paddy es así, que es lo interesante cuando ves a alguien que le interesa y le gusta aprender las cosas y divulgarlas. Que quiere saber el por qué, no quiere ser una caja que sea un altavoz repitiendo algo, sino quiere saber el por qué de las cosas. Y eso a mí me gusta mucho porque me gusta enseñar. Y tú eres una persona que te molaba aprender, o sea, que eso lo valoro mucho de las personas. Y es un ejemplo de estilo de vida sana, con sus recetas palio, con su pan de yuca, que aquí lo están poniendo ya, con sus ejemplos de entrenamiento, etc. O sea, que yo no soy un ejemplo a seguir de lo que puede progresar una persona. O sea, de partir de no saber nada, empezar a aprender, 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 aprender y volverte competitiva. O sea, que eso es algo a valorar, a valorar. Gracias. Pues aprovechar para preguntar abajo en las preguntas. Mira, ya hay 15, perfecto. Vamos a ello. Primero, todos han preguntado, ¿por qué el pan de yuca? Explícalo, que es interesante. ¿Por qué el pan de yuca? Bueno, pues el pan de yuca lo empecé a hacer hace como 3-4 años porque, bueno, mi novio empezó con la alimentación paleo. Y la alimentación paleo, pues, excluye los cereales. Entonces, casi todos los panes que tú puedes encontrar están hechos de cereales. Así que yo busqué una receta de pan saludable que no estuviese hecho a base de cereales. Y, bueno, pues eso, no tiene gluten, obviamente. Y entra dentro de la alimentación paleo y, bueno, es un pan saludable que puede tomar cualquier persona. Y viene muy bien para personas que tienen, pues, por ejemplo, problemas del sistema inmune y tal. Y, nada, encontré esa receta. Nos encantó. Y desde entonces, pues, la hacemos siempre. Tiene ingredientes top. Sí, sí. Evitamos lo que tú dices perfectamente. Que quitamos un cereal, damos lo que viene a ser un tubérculo y es brutal de índice glucémico, de saciedad, de aporte de fibra. O sea, es que es inmejorable. Gente, esta pregunta sabrás responder a tú también mejor que yo. ¿Algunas barritas, galletas de Profic son aptas? Porque todas tienen aceite de girasol. ¿Hay alguna que no lleva aceite de girasol? Yo recuerdo el brownie, puede ser el brownie, los brownies de chocolate que no llevan aceite de girasol. Si no me equivoco. Y las cero, ¿no? Yo no lo sé. Yo creo que las cero snack no llevan aceite de girasol, ¿no? Yo diría que tampoco. Yo diría que tampoco. Dicen que se te ve mal. ¿A mí? Ojo, pues yo, o sea, cuento a la luz y se ve genial. Pues, bueno, confirmarlo más gente. Que lo ha dicho Estela, confirmar si nos oís y nos veis bien, antes de todo. Puede ser mejor que no, ¿eh? Que simplemente falla la conexión. Bueno, las barritas. Es que también hay una cosa que es verdad que pasa en Profic, bueno, simplemente en el tema de las barritas, que en la página web a mí me ha pasado que aparecían unos ingredientes y luego en los compras y ve realmente que la composición, por ejemplo, pasaba con unas barritas que ponía que tenían aceite de palma y no tenían aceite de palma. O sea, para mí las cero snack están súper bien. ¿Y seleccionaste bien el sabor para mirar la composición? Sí, pero a ver, también es verdad que me pasó hace tiempo, ¿eh? O sea, ahora, ahora... A ver, me está diciendo la gente... Sí, que se te ve mal, pero se te oye bien. Ah, vale. Yo pensaba que era mi internet. No sé. O sea, yo tengo el wifi a tope. Bueno, mientras se oiga bien, al menos contigo sí que se pierden un bellezón conmigo, ¿no? O sea, que a mí me da igual. Preguntas, la avena también se excluye de la dieta palio y sí, se excluyen todos los telares, como ha dicho muy bien Paddy. En el caso de la avena sí que hay dietas palio un poco flexibles que incluyen a veces la avena, incluyen el arroz, pero una buena dieta sí que se excluye, sí. Vamos a por más. Esas se interesan también. ¿Algún pan de Mercadona apto porque llevan aceite de girasol y harina de trigo? Justamente lo le pregunta el mismo chico, Álvaro. Hay un pan de espelta que tiene bastantes aditivos y no es lo mejor, pero bueno, pero dentro de lo que hay en Mercadona, que no es su especialidad, los panes decentes. Y luego sí que está el pan de centeno, que para quien le gustan los panes húmedos estos... Ah, sí, se te ve bien, ¿eh? Al menos yo. Vale. Te veo perfecto ahora. Los panes de centeno sí que está bien, pero es un pan húmedo y hay veces gente que no le gusta. Pero ese es a lo mejor el que mejor o más me gustaría dentro de KB. Y luego también está el pan, el mítico pan guasa, ¿no? Sí, bueno, claro, eso lo... Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. El pan guasa es perfecto, 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 perfecto. Pero claro, no está, para mí, por ejemplo, en mi opinión, no está tan rico porque no está en pan, pan, pero que también sirve. Sí, no, sí, sí, no he caído, no he caído, pero sí, sí, lo mejor lo derivo más a tostada, ¿no? Pero sí, sí, o sea, eso es un pan muy correcto porque es la harina, creo que es la levadura y la sal, o harina y sal, o sea, están muy bien. Y ahora cada supermercado tiene un tipo diferente de estos, son económicos y están muy bien, la verdad. A ver, el campeón del mundo, justo hablando del Mercadona, ya le hago una pregunta de aguas que nos han hecho bastante. El campeón del mundo diría que es trigo y trigo dentro de lo que cabe de los cereales no es el más recomendable, ¿vale? Entonces, no, y creo que es ese que es el grande, que es como si fuera, aquí se dice como el de Payés. Justamente preguntan, que esto tú y yo tenemos experiencia, ¿qué opinamos de las jarras filtradoras de agua? ¿Y qué agua recomendamos? Y justamente vosotros y yo, yo tengo agua alcalina y Payés tiene muy similar, ¿no? El agua alcalina también, ¿no? El grisito que teníais. Sí, sí. Entonces, la vez que estuve en vuestra casa, la otra era, sí que era alcalina, lo que no iba muy bien o había algún problema o algo, pero sí que era alcalina. Sí, pero ahora tenemos el mismo filtro. Vale, pues entonces se le canje o algo así. Sí. A ver, esa agua nos evitamos. El uso de plásticos porque las botellas de plástico, llegamos a acumular una de plástico con cada botella. Si utilizamos, compramos botellas de plástico del supermercado y te acaba saliendo rentable porque la máquina la pagas realmente y te gastas unos 30 euros al mes y te sale mucho más rentable porque es lo que te gastas en botellas. Y tienes agua ilimitada, obviamente, has de cambiar los filtros cada un año, pero te sale rentable a muy corto plazo, un año. Y aparte evitamos que las aguas de botella normalmente tienen un pH muy ácido, tienen mineralización débil o tienen mineralización alta, mineralización alta, pero con bicarbonatos, cosa que para la función real no es muy recomendable. No hay aguas decentes. Y si tuvimos que decir decentes de plástico, aunque hay algo que es importante, que es que cuando se mide el pH del agua, se mide antes de embotellarla y no después de embotellarla. Y después de embotellarla te disminuye el pH. Entonces, las que recomendaría fuente liviana, fuente primavera y aquabona, que son de 7,4, 7,6 y 7,8 de pH. Aún así, obviamente, nos llegan a un 9, que es lo que puede hacer una máquina de filtrado en casa. Y aparte te ahorras lo del plástico, te ahorras la comodidad y todo. Entonces, esa es mi recomendación. Y las jarras de filtro, estas que seguro te han preguntado un montón a ti, lo que añaden es carbón activo y el carbón activo, como cualquier tipo de piedra o barro, lo que hace es filtrar parte de minerales, ¿vale? Pero sí, obviamente, si nosotros añadimos un agua de grifo, que las aguas de grifo en Madrid están mejor porque es a través de un manantial, pero en Barcelona es, sobre todo, de ríos y los ríos están muy contaminados, pues mucho menos un carbón activo te va a limpiar algo esa agua de río. Pero estando la contaminación que hay, no acabas de limpiar los residuos. Entonces, ¿mejor una jarra de filtro que un agua de grifo? Sí, pero es muy mejorable. ¿Vale? Que justamente tenemos los dos el grifito y es interesante. Y no es osmosis, que mucha gente confunde los osmosis con agua calina. En la osmosis lo que haces es quitar los minerales, la mayoría de minerales, haces una migración débil normalmente y la acidificas, ¿vale? Entonces tienes un pH muy ácido, eso puede conllevar, bueno, que haya gente que la accede más fácil o que tenga peores digestiones, etc. Y el agua calina lo que hace es quitar los minerales que no interesan, o sea, como si la destilas, le añades los minerales que interesa para que tenga un pH correcto y los minerales que interesa, magnesio, que no tenga sodio, que tenga aporte de minerales, etc. Entonces es más interesante. Mira, tú has explicado muy bien lo de los... Espera. Has explicado muy bien lo de los cereales en la dieta paleo y esto justamente lo han preguntado después. Los cereales en la dieta paleo, que Paddy lo está viviendo, son, que no quieras, hay mejores cereales, hay peores cereales, pero ahora la mayoría de cereales tienen gluten y el gluten se ha demostrado que es inflamatorio hasta en personas que no tienen patología. Si tú no tienes patología, tienes una vida saludable 100% y no tienes problemas, pues no vas a notar a lo mejor la inflamación que te hace el gluten. Pero todo el mundo le va a inflamar. Entonces una dieta paleo lo que hace es excluir ciertos alimentos que se han demostrado que son perjudiciales. Entonces si, por ejemplo, en el caso de Paddy y de Marcos, Marcos es un deportista de alto rendimiento y busca estar lo mejor de salud para rendir el 200% si puede, pues obviamente si puede limitar esos alimentos que le hacen mal y potenciar los que le hacen bien, pues obviamente se lo va a notar. Igual que una persona que está en una patología, va a limitar los alimentos que están bien, o sea que están mal, y va a potenciar los que están bien. Entonces simplemente es la búsqueda esa del rendimiento, ¿no? Y luego obviamente hablamos eso de la yuca, que hace el sustituto del pan, el trigo sarraceno, que es un sebo cereal, que es una fruta. Entonces harían la combinación. Es que creo que a veces el problema, y a ti te lo dicen mucho, y me acuerdo que me lo comentabas, es que creo que con la dieta paleo la gente se queda un poco en el reduccionismo de decir, quitamos todo y que se come. Es que hay mucha variedad, ¿no? Hay mucha... Total, y al final la gente se piensa que cuando estás con la dieta paleo no tomas hidratos. Y tienes muchísimas fuentes de hidratos. Luego al final tienes, o sea, de proteína, todas, o sea, la mayoría de las fuentes de proteína, bueno, no tienes las legumbres, pero al final tienes toda la proteína animal y, bueno, todas las verduras, que para mí es lo esencial. Y eso es lo que nos decían, ¿por qué excluye los cereales? Pues los excluye porque, o sea, la dieta paleo está basada en lo que hacían nuestros antepasados antes de que apareciesen los cereales, en ese estilo de vida y en esas fuentes de alimentación que teníamos antes de que apareciesen. Correcto. Vamos a... A seguir, tenemos un montón. Y bueno, yo, por ejemplo, lo que decías del tema de la inflamación con el gluten, yo como experiencia personal siempre me lo preguntan, que si tengo alguna intolerancia con el gluten, no tengo una intolerancia, pero es verdad que sí que tenía ciertos, o sea, por ejemplo, tenía muchos dolores de cabeza cuando tomaba gluten, que sí que está relacionado con... Y tanto. Con él y en cuanto he dejado de, en cuanto he dejado de tomarlo de una manera ya notable, es que nunca me duele la cabeza, o sea, eso fue algo que lo noté muchísimo, muchísimo. Eso se llama sensibilidad al gluten, que no es una intolerancia, pero es a las personas que le sienta mal, aunque no tiene una alergia, al gluten. Entonces, hay mucha gente que le pasa. Ir poniendo las preguntas que veo aquí que os enfadéis por leer las preguntas, ponedlas en el cajón, porfa. Esto es bastante guay. ¿Qué dieta es la que llevas, Paddy? Más o menos, porque si te puedes decir la dieta, a lo mejor estamos dos días. ¿Y has variado algo en la cuarentena? Eso es interesante, porque el tema de variar en la cuarentena y hacer una dieta ceto del día a la noche, porque no hacemos cuarentena y tal. Entonces, di tu experiencia que será útil para que la gente lo tenga en cuenta. Vale, a ver, bueno, yo estoy haciendo ayunos desde el año pasado, desde noviembre, que eso no me sé si yo he hablado contigo. Y, bueno, como la misma cantidad de alimentos, de calorías que tomaba el año pasado, pero repartidas en una franja horaria más pequeña. O sea, empiezo a comer más tarde y hago comida, a veces merienda y cena. Y, bueno, actualmente pues sigo con los ayunos. Es verdad que no soy, o sea, no es que los siga, los haya seguido a diario desde que empecé el año pasado. Hay veces que sí, me apetece desayunar o por un entreno que voy a hacer o lo que sea, me apetece desayunar, lo hago. Pero, bueno, eso, lo de los ayunos. Y luego también, pues sí que intento seguir la dieta paleo, pero no la hago de una manera súper estricta. No me gusta decir que las sigo al 100% porque sí que tomo cereales de vez en cuando, pero intento evitarlos lo máximo posible, los tomo de manera puntual. Y eso, ahora en cuarentena, pues lo que sí que he hecho ha sido reducir un poco la ingesta de hidratos. Un poco, o sea, aumentar grasas y bajar hidratos. Y la proteína la mantengo más o menos igual. Perfecto. Pero yo sí que sigo entrenando, lo que pasa que sí que noto, pues obviamente como todos, que no tienes tanta actividad diaria, los pasos disminuyen una barbaridad, no te estás moviendo tanto, entonces sí que estoy bajando un poco hidratos. Vale, pero es lo que siempre preguntan, de bajar a quitarlos quizá, ¿no? Pues obviamente, pues, pues no es interesante. Como tomándolos, efectivamente, lo único que eso, que... Que los limitas un poco. Cantidades, eso es. Perfecto. Preguntan aquí, ¿qué hacer para tener más energía y no tener ansiedad? ¿Y cómo reducir la celulitis? El tema de reducir la celulitis, sobre todo lo que se ha visto, es cuando se baja tanto por ciento de grasa. El siguiente es un tanto por ciento de grasa baja. Entonces ya ahí miraría la opción de masaje local, o sea, lo que es mesoterapia, mesoterapia con masaje local, vamos. Y aumentar la hidratación de agua, evitar los tóxicos como es el alcohol, azúcar, que son bastante, igual que la cafeína también, afecta bastante la celulitis. Y entonces mejorar un poco la circulación sanguínea. Gengirre, ginkgo biloba también se ha mostrado un poquito beneficioso. ¿Y qué hacer para no tener ansiedad? Pues yo creo que justamente esto pasó, ¿te acuerdas, Paddy, cuando pasó que tenías un poco de hambre por la tarde? ¿Hambre por la tarde? ¿Que tenías hambre por la tarde? ¿Te acuerdas lo que hicimos o lo digo yo? Dilo tú. En el caso de, sobre todo, las mujeres, pero también en los hombres, pero no pasan tanto cantidad que las mujeres, por la tarde hay unos cambios de ritmo circadienos y al irse el sol, ese momento nos aumenta un poco el cortisol, ¿vale? Ese cortisol que nos aumenta es una hormona de supervivencia, de estrés, pero eso nos hace como un reconteo de calorías, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Llegamos por la tarde, no hemos comido suficiente durante el día, vamos a meter unas pocas calores ahí, ¿por qué? Porque tu cuerpo te está pidiendo energía, porque no has dado suficiente durante el día. Entonces, simplemente hay que aumentar un poco el aporte calórico de la merienda, ¿vale? Para no devorar entre la merienda y la cena. Lo preferible que es aumentar el aporte de fibra y de grasa, ¿vale? La grasa y la fibra tienen un aporte muy saciante y la proteína también. Entonces, añadir unos pocos de frutos secos, que es lo que decimos con Paddy, subir un poco los frutos secos, eso nos sació, ¿vale? Entonces, simplemente es ir a tocar un poquito la herramienta y decir, pues mira, con 15 gramos medio es suficiente, pues no, con 20. Y si puede ser masticado, obviamente ayuda mucho más que en crema en saciar, ¿vale? Aunque nutritivamente es completamente lo mismo. ¿Tomar creatinas y proteínas en polvo, ese tipo de cosas, buena o mala? Contéstalo. Tomar, es que no me sale, ah, vale, ya me sale la pregunta. Sí, creatina y proteínas en polvo. Yo sí que recomiendo la proteína en polvo. Pienso que obviamente no es esencial, pero creo que en muchos casos viene muy bien. Por ejemplo, para gente que tiene un objetivo físico concreto y no cubre las cantidades de proteína que tiene que tomar al día para conseguir su objetivo, pues la proteína en polvo viene súper bien para meter esa cantidad de proteína de una manera más fácil que no sea con la comida, por ejemplo. Perfecto. Y luego, ¿y qué más pones? La creatina. La creatina. Sí, luego la creatina, pues yo por ejemplo cuando estaba contigo la he estado utilizando. Yo creo que sí, que la suplementación, hay una frase que me gusta mucho y es que la suplementación en muchos casos no es que sea estrictamente necesaria, pero que te aporta muchos beneficios. Correcto. O sea, simplemente como lo has explicado perfecto, es un complemento a la alimentación. La alimentación, si es una basura, el suplemento no te va a hacer nada, por eso has dicho perfectamente lo de la proteína. Y si encima lo haces bien y encima tomas los suplementos bien, pues siempre te van a hacer una ayuda. Creo que han dicho dos suplementos más efectivos para el rendimiento deportivo. La proteína en polvo, que tiene mucha evidencia y sobre todo en clínicas y en hospitales, para cuando se hace nutrición, para enterar que es nutrición cuando se mete por vía. Una de las bases es la proteína de suelo y luego se utilizó para, obviamente, si te ayudas a recuperarte de un cáncer o te ayudas a recuperarte de una enfermedad, pues el culturista o el deportista de gimnasio dice, oye, yo también quiero esas cosas. Y se empezó a vender en farmacias y ya se ha vendido ahora, ya se ha extendido la venta, ¿no? Y la creatina es uno de los suplementos más serienciados, como dice Paddy, para mejorar el rendimiento, mejora de concentración, que es algo que se olvida mucho y de estado cognitivo, o sea, es un top, un top. Voy a buscar porque están poniendo bastantes preguntas y está guay porque hay como 19 preguntas. ¿Tú conoces recetas de torrijas sanas? Pues me la mandó el otro día una chica y no la he hecho todavía, pero sé que están subiendo un montón en la red. Sí, es que ahora es los días, ¿no? En los días estos típicos de torrijas. Y el Chef Bosque, por ejemplo, ha subido una que la he visto que tenía pintón. Pues ya está. Y encima seguro que no digo que sea insana porque aún no haciendo la chef ya se apruebe que son sanas. Pues nada, Chef Bosque, su Instagram y seguro que... Y si no, el 22 o 23, no me acuerdo, lo tenemos aquí, o sea, podéis guardar la pregunta si queréis. Genial. A ver, vamos a seguir. Mira, justamente esto lo hemos comentado, lo has comentado ahora. ¿Por qué a lo mejor has elegido hacer el ayuno intermitente frente a desayunar? Explícalo. Y así a través de tu explicación puedo yo decir qué beneficios tiene en la salud, etcétera. Vale. A ver, el ayuno intermitente pues lo empecé, bueno, por varias causas. Bueno, tú sabes que el año pasado, desde el año pasado cuando dejé la píldora anticonceptiva, tuve problemas con el acné y la verdad es algo que se me ha alargado bastante. Entonces, una de las cosas que me hicieron empezar con el ayuno fue pues por el tema de bajar la inflamación. Y bueno, obviamente lo recomiendo porque lo llevo siguiendo ya varios meses y como experiencia personal, si quieres, tú ahora comentas los beneficios que puede tener. Pero a mí, por ejemplo, me ha ayudado a la pérdida de grasa porque al final, aunque sigas comiendo en una franja horaria más pequeña, obviamente pues como la franja es más pequeña, acabas comiendo menos calorías que al final se traducen en pérdida de grasa. O sea, en eso, por ejemplo, me ha ayudado a perder grasa de una forma más sencilla. Y luego también, pues lo que comentábamos del tema de la ansiedad, hay veces que cuando he estado con muchas comidas... Te crea un nerviosismo, ¿no? Sí, pero pequeñas, como que no acababa realmente saciada y tenía hambre pues eso cada X tiempo. Y ahora con el ayuno hay veces que incluso solo hago dos comidas, lo que pasa que hago comidas muy grandes, comida y cena, y ya estoy toda la tarde súper a gusto, sin pasar hambre y llego a la cena y ya está. O sea, por ejemplo, en el tema de ansiedad con la comida, está súper bien. Y bueno, y eso, y luego en, para ejemplo, para entrenar, entrenar en ayunas también me ha venido muy bien algunas veces. Y eso, no sé si quieres... Sí, es muy interesante, sobre todo para lo que dices tú. O sea, uno de los beneficios más importantes psicológicamente es el tema de saber interpretar cuando es hambre emocional, no cuando es ansiedad, sino cuando es hambre fisiológica. Entonces el ayuno ayuda mucho para ello. Además, pues obviamente tiene un efecto antifamatorio porque se ha demostrado beneficios para un montón de patología. Porque es tiempo que estamos sin hacer una digestión, tiempo que no estamos oxidando, que el cuerpo estamos relajados. Y el ejemplo claro es que siempre se dice, un animal cuando se enferma deja de comer. Entonces se coge y se va a dormir o deja de comer y deja de hacer digestiones y se recupera. Nosotros somos el único animal que cogemos, estamos enfermos y nos ponemos a comer, cómete este puré, cómete este... No, no, es que el cuerpo necesita descansar. Entonces, realmente es un efecto muy antifamatorio. Incluso por eso los ayunos en los hospitales de referencia en Estados Unidos, como pueden ser Sloan, etc., utilizan pautas de ayuno terapéutico, no suele ser el ayuno interminente, suele ser el ayuno más prolongado, para potenciar el efecto de la radioterapia y de la quimioterapia. Ya que el ayuno lo que ha demostrado es que al estar descansando, cuando hacemos la primera ingesta, es mucho más efectiva y hay un cierto efecto anabólico. Porque, obviamente, si tú estás comiendo y llevas dos horas sin comer, tú vas a estar mucho más atento para recaltar esa comida que si llevamos ocho. Y eso es muy interesante para la radioterapia o la quimioterapia. Pues si tú haces un tratamiento y el cuerpo está mucho más receptivo, esas células están mucho más receptivas, esa quimio o esa radioterapia va a ser mucho más efectiva. Y por eso se hacen estos ayunos, incluso en los hospitales, ya te digo, de cáncer. O sea, que ya si hablamos de cáncer, hablamos ya que para todo tipo de salud puede funcionar, ¿no? Y luego, obviamente, vale eso para regular el apetito. Y, muy interesante, o sea, no es que el ayuno, que lo has explicado perfecto, no es que el ayuno nos baje de peso, lo que nos baja de peso es una dieta hipocalórica, un gasto calórico mayor que lo que has comido, pero, obviamente, si nosotros tenemos 11 horas para comer, o 12, o 16, en 11 vas a tener menos tiempo de comer que en 16. Entonces, si tú toleras bien esa cena prontito y ese desayuno tarde, son horas que no estás, y entonces esas 6 comidas que tienes que hacer, bueno, si hicieras 6, tendría que ser, por ejemplo, pongamos de 300 calorías cada una, y si hacemos 3, tienen que ser de 900 cada uno, con lo cual te vas a hacer mucho más, van a ser comidas más grandes, y, al final, lo que va a adelgazar es el déficit calórico. Pero, claro, si tenemos menos tiempo para comer, menos tiempo en el que podemos estar picoteando, ¿no? Esto es muy interesante. Esto es bueno. La fruta es mi vicio, pero sé que no es del todo bueno en abundancia, pero ¿qué aconsejáis? Abel, lo interesante sería decir cuánto es abundancia, porque, claro, sin decir la abundancia, la fruta mala no es. La fruta mala no es. Incluso puedes comerte dos piezas de frutas, cuando digo dos piezas de frutas, dos piezas de frutas grandes, no lo que están en las pautas, que son media manzana, no. Te puedes comer dos manzanas, tres manzanas al día, variando si puede ser la fruta, y no hay ningún problema, realmente. O sea... Yo creo que igual lo de la fruta se... Como que igual se ha demonizado un poco, porque en dietas igual más estrictas, en personas que sí que tienen un objetivo físico muy concreto, pues, obviamente, reduces la fruta, pero cuando quieres llevar un estilo de vida simplemente saludable y no quieres buscar un objetivo físico tan concreto, pues, a ver, mucha fruta tendrías que comer para que estuviese... Para que sea perjudicial. Claro, al final realmente es cuadrar el total en la alimentación. Pero vamos, que la fruta mala realmente, yo creo que hay tantos alimentos por delante. Y justamente aquí Evita comenta que la cantidad de grasa que perdía sea insignificante dicho por nutricionista. Esto supongo que sea el ayuno. Evita, sobre el ayuno, creo, que va sobre eso, que la cantidad de grasa que perdía será insignificante dicho por nutricionista. Evita, más que mirar lo que podamos decir Paddy o yo, o un nutricionista, vamos a ir a las personas de mayor relevancia en este mundo. Las personas de mayor relevancia en este mundo es un estudio que se hizo en enero de este año, Sistematic de Biometanálisis, significa coger todos los estudios que hay de vivencia científica, hacer una revisión, y luego los estudios que tienen de control randomizado, que son controles, que son estudios válidos. Esos estudios, creo eran 150 estudios que se resumían, se demostraba que había una pérdida de grasa. Que a lo mejor era insignificante con otros tipos de tratamiento, correcto, pero era pérdida de grasa, o sea, insignificante no creo. Y ya te digo, yo soy nutricionista, soy doctor en cidad de física del deporte, y yo, aunque te dijera, y Paddy te diga, esto es santo, no, no, no nos hagas caso. Ves a mirar lo que estamos evidenciando. mírate el metanálisis, sistema de review, de pérdida de grasa en inglés, o sea, weight loss y ayuno, y es, o sea, nosotros nos pasamos en eso, no por nada más. Y al final, coge la lógica más que el, la conclusión coge la lógica por lo que decíamos, lo de hacer menos horas de comida, etcétera. ¿Vale? Eso es interesante. Y no os fíguéis de ningún gurú. ¿A qué no, Paddy? No, de nadie, de nadie. Al final, todo lo tienes que pasar por un filtro siempre. Correcto. Y que tengas referencias para, 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 para avalar, porque hoy en día, ya sabes cómo son las redes, y nosotros hemos hablado muchísimo de esto, que hay un mundo de vendemotos aquí, que es brutal, yo creo que Instagram me será que más está diciendo, más vendemotos hay, que te evidencien lo que hay, que te evidencien siempre lo que hay, porque es que, hay de todo. A ver, a ver, que hay bastantes preguntas, os lo agradezco, porque hay muchísimas preguntas. Esta es justo la que hemos preguntado, la que hemos contestado antes. Y, y, di tú, a grandes muy rasgos, para ti, o sea, lo más destacable, y yo luego, eh, digo un poco lo, lo más común y típico, pero di a mejor lo que tú destacarías más, de una buena alimentación, en qué, en qué te basarías. O sea, sé que es una pregunta un poco complicada, ya te digo, no te compliques en lo fácil, que lo fácil lo diré yo, que es lo típico, las típicas cosas que siempre se dicen, di a mejor lo que destacarías más. Vale, pero no lo fácil, bueno, a ver, yo lo diré a mí. O sea, tú dilo para ti lo que es más, y yo diré lo que, el consenso, o sea, lo típico que siempre se oye, pero tú dilo, a lo mejor nos repetimos, pero dilo, Vale, o sea, yo creo que basar la alimentación en comida real, ¿no? Correcto. Y eso, y también una buena distribución de los macronutrientes, que serían para mí los dos básicos. Sí, es que al final es eso, justamente lo que hemos hablado antes, tú puedes reducir los hidratos en un momento, como decía Paddy, perfecto, pero no quitarlos, porque sí que se ha visto que la dieta cetogénica, sobre todo en mujer, puede tener algún problema tiroideo, que a veces hay estudios que dicen que no, pero la mayoría te dicen que hay una reanudicación del metabolismo tiroideo, cosa no muy interesante, incluso retirada de la menstruación, y luego obviamente pues habrá momentos que aportemos más grasas, momentos que aportemos más hidratos, la proteína sí que es verdad que la tenemos que dejar siempre con aportes suficientes, si eres deportista uno y medio, dos, yo menos de uno no lo recomiendo ni para problemas renales, y ¿qué más? Lo que has dicho tú, perfecto, o sea, la comida real, interesantísimo, aportar la dieta mediterránea original de aquí, verduras, frutas, hortalizas, alimento verde y de colores, y luego que obviamente se puede, se busca un alto rendimiento, se busca una solución a patología que sea adecuada a la persona, que mejor buscamos una dieta de la vecina y no es la adecuada para nosotros, pero bueno, yo creo que ahí diríamos lo gran mayor, lo gran mayoritario, lo más común. Vamos a, vamos a ver, que hay un montón, si hay alguna, por ejemplo, de acné, yo es que no las estoy viendo, las preguntas, si hay alguna de acné, estaría guay que la contestases, porque... Vale, bueno, pues la arrancamos, a ver, el acné principalmente, viene debido por, exceso de lácteos, ¿vale?, en la alimentación normalmente, y alimentos que sean potenciadores de IGF-1, ¿vale?, que es el factor insulino trópico, entonces, lo que se ha de hacer es disminuir sus alimentos, sí que es verdad que con Padi, como comía ya pocos lácteos, en el caso, cuando lo estuvimos tratando y nos fue bastante bien, ¿no?, el lácteo no era algo que quitar, porque ya realmente no tomábamos mucho, entonces lo que hicimos, que fue bastante bien, si no recuerdo, era zinc y probióticos, ¿no?, y el aceite de onara, algo también, pero... Sí, variar un poco las cantidades de omega-3 y de aceite de onara. Correcto, correcto, que el aceite de onara y omega-3 son ácidos grasos, aunque el aceite de onara tiene beneficios también y es ácido graso omega-6, pero es de la excepción, los tomamos, ¿por qué?, porque sí que se ha demostrado que la capa celular, la membrana celular, se vuelve más permeable y se vuelve más hidratada cuando hay una hidratación, no de agua, que también influye, sino de ácidos grasos, que se vuelve la célula más permeable y el aceite de onara tiene mucha relación con problemas de piel, como psoriasis, acné, dermatitis, extremas, ¿vale?, entonces ahí trabajamos con esos dos y el zinc es un regulador del IGF-1, pues eso es bastante interesante y sigue hay bastantes estudios, sobre todo también con el tema de bactericida, porque muchas veces el acné está relacionado con bacterias y obviamente si está relacionado con una bacteria, qué mejor que añadir bacterias de las buenas, entonces hay unos probióticos por ahí también y nos fue bastante bien, nos costó porque obviamente es algo muy personalizado y también tiene mucha relevancia el tema hormonal, pero bueno, hicimos bastante mejora. aquí, a ver, por alergia, tomo omega 3, 6 y 9, el 7, el 7 que yo conozca, bueno, sí que puedes encontrar alguna, pero es complicado, por alergia, el pescado está bien, si tomas omega 3 normalmente es aceite de pescado, ten mucho cuidado que no sea, menos si es aceite de aquí, vale, justamente lo pregunta después por cuál podría cambiarlo, vale, pues aceite de crir, por ejemplo, semillas de chía, semillas de lino, el aguacate también tiene una parte interesante, vamos a seguir leyendo, hay muchísimas, ostras, ¿tú sabes árabe para hablar? No, vale, pues ya traducemos más tarde, a ver, es que hay muchas y hay muchas con letra pequeñita y me gusta hasta leerlo, vale, suplementos para evitar problemas digestivos en regiones como Latinoamérica o Asia, justamente hemos dicho uno muy importante que lo hemos dicho ahora, los probióticos y enzimas digestivas, ¿destacarías tú mejor alguno más o piensas como yo? Suplementos, y la glutamina quizá no tan bien, mejor si son los tres tops, sí, sí, la glutamina top, a ver, esto yo creo que te dice bastante hincapié, ¿te acuerdas cuando te decías bebe mucha agua? para evitar este estreñimiento tiene mucha importancia el agua, mucha, 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 igual que retención de líquidos, la mejor manera de movilizar esa retención de líquidos es metiendo más líquidos al organismo y el estreñimiento igual, yo creo que te llegué a decir esto, que esto es algo muy escatológico, pero es que sirve para aclararlo, creo que te lo dije, si no pues te sorprenderá, normalmente cuando tenemos un estreñimiento las heces van hidratadas, ¿vale? Entonces tenemos la última parte, el tubo fecal, que es lo que vamos a ir al agua y a echarlo, ¿no? Entonces cuando hay una deshidratación lo que hacemos es coger esa agua de las heces, la rehidratamos para la última parte distal del estómago, del intestino y intentamos hidratar ese bolo alimenticio para digerirlo. Entonces, cuando decís tengo estreñimiento, tengo mucha retención de líquidos y tengo muchas infecciones de orina, cistitis, ¿por qué? Si tú estás metiendo agua fecal en tu parte del último intestino, obviamente no va a ser muy higiénico, de ahí las infecciones, de ahí los problemas, de ahí incluso esto favorece a que se inflame y haya más estreñimiento, entonces, ¿cómo se favorece todo esto? Metiendo más agua y yo soy muy pesado con eso, Paddy lo sabe, Paddy lo ha vivido, pero soy muy pesado con el agua, es que el agua es, bueno, somos agua, entonces tenemos que hidratar muchísimo. Sí, a mí encima esto que has dicho ahora no lo habíamos hablado tú y yo, pero... A lo mejor no fui tan guarro, pero... Pero sí, súper interesante, digamos, con todo sentido, obviamente. y si es que el tema del agua es algo que muchas personas olvidan, yo la primera, y al final hay veces que hay personas que beben muchísimo de forma natural, pero hay otras que pues se tienen que forzar un poco porque es muy importante, muy importante. Correcto. Y luego, bueno, como dicen, la retención de líquidos, para la retención de líquidos haber algún diurético natural, por ejemplo. Temácula de caballo, el ortizofón también puede haber su función, pero recordar como siempre que el mejor diurético es el agua, es el agua, ahí nomás. Preguntan, ¿el agua de grifo de Madrid hasta qué punto es buena? Los últimos estudios está muy bien. Obviamente, si esa la podemos mejorar, como os he dicho, con el grifito o tal, pues perfecto, pero el agua de Madrid dentro del capicol, que la de Galicia diría, son de las mejores de España, entonces, porque son de manantial, no son de río, entonces, yo creo que tenéis bastante suerte ahí. Realmente a mí, yo cuando estuve allí en Madrid, en Navidades, yendo por los estudios, no me apasionaba el agua de grifo, pero si tenía que beber, mejor porque no tenía botella, no había rellenado, no había tenido las botellas de casa, o sea, se me habían vaciado o gastado, pues, bueno, cogía y la tomaba y los que estuvieran tan mal con la de Barzona, la de Barzona estaba bastante malilla. Preguntan aquí, ¿beneficios de la kombucha? Dale. ¿El qué? Nada, la kombucha, pues, es un probiótico y, pues eso, a nivel digestivo viene súper bien, incluirla, bueno, en, es que a ver si, yo conozco, por ejemplo, con vida, o sea, creo que es importante comentar que cuando tomas kombucha, elegir una marca o si, por ejemplo, la haces tú en casa que tenga una dosis de azúcar que sea razonable y que sea la necesaria para que el escudo y crezca porque hay veces que te vas a tomar la kombucha pero tiene muchísimos gramos de azúcar que no son necesarios. Así que... Es interesante y yo creo que con vida puedes sacar en eso, ¿no? En los 2,3 gramos de azúcar cada 100 que está muy bien, que es una cantidad razonable y suficiente para que el bichito viva, no para endulzar la bebida y luego los sabores, que los sabores están muy logrados también. Esta es típica pregunta pero esta es una de las aves porque yo doy mucho la chapa con esto. ¿Qué te parecen los patios de Herbalife? Bueno, contesto yo entonces. Joder, es que yo creo que... O sea, es una pregunta que todavía a día de hoy se hace muchísimo. Muchísimo. Y es una pena, o sea, yo de encima he conocido Herbalife muy de cerca y hace ya bastantes años y al final es eso, es que no se puede sustituir a la comida con algo como sus batidos. Correcto. Al final, recordad que ni Herbalife ni Butterfly ¿es la otra? ¿Butterfly? No sé cómo se llama. Hay otra que es también de Butte. Otra sí, pero... Otra, Juiz, también, no sé cómo. Todas las que se basen en una alimentación con batidos no vamos a sequear la hormona de la saciedad que se hace con el masticando. Entonces, cualquier alimentación así va a pegar al rebote luego. Entonces, no es lo interesante realmente. ¿Vale? Y preguntan ¿qué es el kombucha? ¿Lo digo yo? Sí, vale. Es un tipo, como ha dicho ella, el Scooby, que es un tipo de... Era un tipo de... No me sale la palabra. ¿Levadura? ¿Puede ser? ¿El Scooby? Sí. Sí, ¿no? Sí, no sé. Bueno, luego lo miráis si queréis. Es un tipo de... Bueno, levadura o setas que no me acuerdo cómo era exactamente. De hongo. De hongo. Vale. Correcto, correcto, correcto. Que lo que hace es ser muy alto en probióticos y probióticos es lo que hablábamos. Son esas bacterias que tenemos en el intestino que tienen una función de sistema digestivo y mejora el sistema digestivo y mejora el sistema inmunológico muy interesante. Y hay muchísimas marcas y las utilizamos normalmente Paddy y yo que Paddy la conoció a través de un seminario mío, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí, en tus seminarios la conocí. Estando en Madrid y nos gustó. Son dos chicas de Madrid encima, de cerca, bueno, Badajoz, Badajoz. Desde Madura, sí. Desde Madura. Y mira, tuvimos buena, buena, buena cercanía y mira, justamente esto lo hemos preguntado y, sí, lo hace hoy y también lo hemos comentado. ¿Tu experiencia de los edulcorantes? Pregunta, ¿los edulcorantes rompen el ayuno? Yo ya digo rápidamente que no, ¿vale? Igualmente, muchas veces sí que se pueden incluir, pero es que lo que los edulcorantes lo explicaba, creo, el lunes con Miriam, creo, que es interesante porque ese tema, ¿sabes la historia de Pablo y el perro? Lo de la campanita, cada vez que sonaba la campanita le daba de comer al perro, ¿vale? Y es la teoría conductista. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que sonaba la campana y no le daba de comer pero el perro ya empezaba a salivar, ¿vale? Porque ya tenía asustiado de que campana comía. Entonces, ¿qué vas a ver los edulcorantes? Los edulcorantes, como imitan una sensación dulce en el organismo, el cuerpo cree que va a comer algo dulce. Entonces, empieza a mover las hormonas de la insulina, la glucosa y tal. Entonces, eso se ha hipotisado mucho diciendo que eso rompía el ayuno porque, aumentaba la glucosa. Pero como es acalórico, realmente no rompe el ayuno. O sea, que eso no le deis importancia. Paddy, ¿cuánto se tarda hacer esas galletas? ¿Es fácil? Ah, las galletas que tengo. Mira, esas galletas, por ejemplo, al final yo, todo lo que comparto en mi perfil, intento que sea adaptado a la gente en general porque esas galletas, por ejemplo, llevan copos de avena que no es paleo, obviamente, pero pues mucha gente toma avena y es una galleta saludable para tomar en casa. Encima, muchas veces, pues encontrar avena sin gluten, la opción de avena sin gluten. Sí, sí, sí. y nada, dice, tarda 20 minutos, es súper fácil de hacer. Y la... Dime. No, se me ha olvidado, a ver si me acuerdo que te quiero preguntar. ¿La chía hace falta cocinarla? Bueno, prepararla para su ingesta. Hidratarla, ¿no? Correctísimo, correctísimo. ¿Y en qué momento normalmente recomiendan la kombucha? Aquí preguntan si hay unas o en otro momento. A ver, yo no la recomiendo nunca en ningún momento en concreto, la verdad. Si no, mejor antes de las comidas, ¿no? Incluso en ayunas se me tiene beneficio que antes de las comidas. Yo sí que hago eso, antes de las comidas sí, pero en un momento del día en concreto no. Correcto. Bueno, tiene el mismo beneficio, a menos que se tome por el probiótico, que entonces ya... Sí que vamos a dejar guardado el directo, lo dejaré guardado estas 24 horas y luego, si me da permiso Paddy, lo subiré al canal de YouTube que voy subiendo cada domingo uno, entonces así siempre queda guardado para cualquier pregunta. Están preguntando, estoy mirando, porque estoy mirando también en las preguntas que tenemos escritas, pero también en las que van poniendo. Mira, justamente pregunta para las infecciones vaginales, tal, interesante el arándalo rojo, que está el CIS-TOP en farmacia, que es una buena ayuda. Correcto, comprar botellas de cristal, nada de plástico, correcto, o directamente no comprar ni uno de tipo ni de otro, o sea, por pensar que hasta las de plástico o llevan aluminio, o las de cristal hasta llevan aluminio o llevan algo de plástico en el tapón, o sea, y la etiqueta, etcétera, entonces. Y Alex, pregunta también, ¿qué opinas de los quemagrasas? A ver, yo no soy un amante, sabes que contigo nunca lo hemos utilizado, lo hemos utilizado mejor los lipotrópicos, que son los que nos estimulan, pero una persona que a lo mejor tiene un nivel de estrés alto, que para y no para, porque ahora sí que está parada en casa, pero cuando estudia, pam, de un lado a lo otro, estudios, casa, pam, 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 y no paraba y tenía un nivel de estrés bastante altito, no iba a añadir algo que le aumentara el estrés, entonces sí, a lo mejor puedes tomar un café, puedes tomar un té, pero un quemador que te sube por las nubes, pues ya sabes que a mí no me gusta mucho, entonces momento puntual, lo que dices tú, un diurético quemador, un momento puntual, perfecto, pero es que sabemos de la gente, tú lo sabes bien, que a lo mejor está todo el año tomando quemadores y a dosis hiper altas, entonces. Y que realmente luego el beneficio no es tan significativo, ¿no? Correcto. No, no, es como mucho un 2% que mejora tu tasa de metabólica basal, o sea, que hablamos en 2.000 calorías, sí, sí, la alimentación va a hacer muchísimo más, o sea, y tantísimo. Y esto es una pregunta que contestaré rápido, algo que ayude con la hiperactividad, que ha insistido bastante Cris, lo que hay demostrado en la hiperactividad son tres factores que influyen mucho, las harinas con índice glucémico alto, harinas refinadas y harinas, lo que es casi el mismo símil de índice glucémico que el azúcar, evita el azúcar y se ha visto en casos en los que estos dos grupos de alimentos que te voy a decir, en unos va bien y en otros no se nota mejora, ¿vale? Pero no pierdes nada, que es quitando gluten y quitando lactosa, ¿vale? Quitando gluten, lactosa y azúcares, azúcares incluyo, harinas refinadas, se encuentra bastante mejora, incluso se ha visto en algunos mejorando el aporte de omega 3, sobre todo desde hacha. Y seguimos, mira, lo haré, trabajo en una pastelería, gracias, lo de las galletas, creo que es eso. ¿Alguna consideración a nivel dietético con una persona con hiperprolactemia? Mejora la dopamina con Agnus Castus, va bien, sabemos que va bien. Voy a leer las preguntas, bueno, mira, ¿las pesas son malas para el crecimiento o es un mito? Sí, va a decir justo. ¿La arrancas tú o la arranco? Arranca tú, Sí, es que si no, soy muy pesado. No, no va mal, o sea, es totalmente correcta. Lo que tenemos que evitar es que el hueso, que se dice la epifesis, la epifesis, epifasis, que estoy un poco pesado ya a las 7, del hueso son así, ¿vale? Y el hueso es así, en este crecimiento. Entonces, lo que se ha de evitar es sobre todo hacer una fuerza, por lo que es hasta el momento, totalmente recta. O sea, tú tienes que evitar hacer una sentadilla y hacer una sentadilla con un peso máximo. Pero, hacer un ejercicio como saltos, como entrenamiento de fuerza, como puede ser unas flexiones con los pies elevados, una flexión haciendo el pino, unos fondos en el sofá, todo esto, incluso con pesas, ¿eh? Pero sin llegar a una fuerza, un trabajo fuerza máxima, y sin, lo que os digo, sin un impacto directo, totalmente, o sea, los mitos de que va mal, totalmente lo contrario, aumenta el crecimiento, no te deja pequeño, etcétera. O sea, que esos son mitos. Preguntan, por ejemplo, ¿qué no come ir con SOP? Con SOP se evita sobre todo los azúcares, ¿vale? Hay una prediabetes, entonces se evita altos índices glucémicos sobre todo, y sí que se ha visto algún estudio de retirar a legumbres, en algunos casos. Si la dieta salida viene muy bien para... Correcto, o sea, ahí está, justamente, martes no pudo hacerlo, pero lo iba a hacer con Paleo SOP, que son unas cracks, y es dieta Paleo, obviamente estamos quitando gluten y lactosa, que se quitan para problemas hormonales, y estamos quitando también las legumbres, o sea, que perfecto, o sea, justamente lo que se recomendaría. No con ese nombre, pero a lo mejor lo mismo. A mí se me ha quedado... Ahora, ahora. Vale, contesta tú. Sí, claro que sí. Correcto. O sea, mira, es otro de los muchos mitos que hay, como decían, de que frega el crecimiento del entrenamiento de fuerza, la fruta al final es beneficiosa y por tomarla por la noche no vas a engordar ni ganar grasa ni nada por el estilo porque va a tener los mismos beneficios. Correcto. por ejemplo, muchas personas que pueden tener ganas de dulce por la noche, pues mejor tomarte una fruta que recurrir a cualquier ultraprocesado o cualquier cosa. Totalmente. Y eso va a raíz de esta pregunta que preguntaron, ¿cómo sano, pero no consigo bajar de peso? ¿A qué se debe? Al final de todo es un aporte calórico que hacemos al cabo del día, tu cuerpo consume 1.600, estamos dando 1.700 o 1.600, lo bajamos, tenemos que tener un déficit. Entonces, lo mejor de ahí es recurrir a un profesional. Más que un... Dime, ves diciendo, ves diciendo. ¿Recomiendas echar sal a las comidas o evitarla y por qué? Claro, depende del caso. Sí que puede ser mejor interesante una persona hipotensa o una persona que haga mucha actividad física y tenga mucha sudoración de añadir sal. Pero las recomendaciones generales de las asociaciones de nutrición mundiales recomiendan un consumo menor de 6 gramos de sal. ¿Qué sucede con la alimentación? Incluso bajan sodio y ya llegamos a 6, 8 o 10 gramos. Entonces, en la mayoría de casos, a menos que sean deportistas, por ejemplo, como Marcos, que tiene una sudoración brutal, no es interesante añadir sodio en la alimentación como extra, ¿vale? Porque está asociado con... No solo con retención de líos, que es lo típico que se dice, que a lo mejor lo menos notable o aumento de tensión arterial, sino cáncer de cuello, la primera causa, etcétera, ¿vale? Entonces, no es lo más interesante. ¿Ves alguna? ¿Ves leyendo tú, eh, si quieres? No sé, es que nos siguen preguntando por el ayuno intermitente que ya hemos hablado. Sí, bueno, eso lo ven al principio. ¿Cuántos litros de agua al día? Yo recomiendo un litro cada 20 kilos de peso, normalmente como regla. A diferencia de Fonbella que recomendaba el litro y medio. Ay, pero están preguntando de la menorrea. ¿Con algo concreto o en general? Es que la he perdido, la he perdido la pregunta. A ver si la... Vale, glutamina para reparar el intestino. Claro, sí, 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 sí. Y tanto, es de los suplementos más evidenciados. Eso, aloe vera, que también la habéis probado alguna vez vosotros. el gengibre también ayudaría, pero yo creo que glutamina es el más top, más top. ¿Uso de faja de entrenamiento, a favor o en contra? Yo en contra. Yo también totalmente. Sí. A ver, di, di, di. No sé a qué tipo de faja se refiere, pero la faja típica que se ponen muchas chicas para quemar grasa al final les es perjudicial para la postura y luego realmente no vas a perder más grasa por sudar más con una faja. Y es que la gente cree que puede aportar un beneficio y yo siempre digo que aporta un punto negativo. Esto seguro que lo has oído alguna vez, que siempre te lo he dicho, es como añadir muñequeras, que las añadir las muñequeras al final deja de trabajar la musculatura, ¿no? Entonces, si tú añades una muñequera siempre está aquí, la musculatura que te hace la extensión y la flexión deja de hacer su función porque tienes un refuerzo y antes de tener un refuerzo el cuerpo economiza y se va a hacer otro proceso, ¿no? Requiere de las energías en otro proceso. La faja lo mismo, nosotros tenemos una faja de lumbar y vosotros veréis gente que llevan cinturones y a menos que sea para competir en ciertas disciplinas como puede ser el culturismo que se busca cinturitas pequeñas, depende de categorías, que entonces no te interesa agrandar esos oblicuos, son abdómenes muy finos y que a la mínima tienen un problema de espalda porque la tienen debilitada por esa faja, porque no trabajan esa musculatura interna, ¿vale? Tú lees, Sí, sí. Bueno, mira, dicen, ¿por qué no recomiendas harina de trigo, Alex? No tengo problemas con ella, puedo tomar los panes, obviamente dependerá de cada persona, yo prefiero que comas pan de trigo integral y si ya me pones a decir prefiero que ni toques el trigo, ¿por qué? El trigo es el cereal que más antinutrientes tiene, entonces como tiene más antinutrientes es el que peor sienta y además es el que está más prostituido y modificado genéticamente, con lo cual a mí no me gusta nada. Eres mujer de un jugador de fútbol, ¿no? Bueno, novia, mujer no. Centeno mejor, sí, centeno mejor, es pelta mejor que trigo y si te pones a rizar el rizo, como hemos hablado antes, sebo cereales como puede ser el triosaloceno, tef, amaranto, quinoa. Mira, para moldear la zona abdominal, bueno, también muchas veces a mí me llega la pregunta de bajar grasa en la zona abdominal, que yo creo que es una pregunta súper obvia y es al final tienes que bajar el porcentaje de grasa en general de tu cuerpo y no vas a poder reducir simplemente la grasa en el abdomen. Correcto. Pero, por ejemplo, bueno, o sea, sí, que no se puede reducir la grasa localizada, otra cosa es que, por ejemplo, en glúteo, obviamente, si tú con trabajo de hipertrofia y de fuerza estás mejorando mucho la zona de tu glúteo, obviamente, va a estar más tonificada y con más músculo y va a ser reducido la grasa. En ese caso, pues sí, pero en el tema en la zona del abdomen lo que tienes que hacer es bajar el porcentaje de grasa en general. Claro, y más, no sé si me he fijado porque lo he puesto la pregunta, pero ¿es una mujer o un hombre? ¿No te has fijado, no? Creo que era un hombre, ha dicho algo de mejor. Vale. A ver, si es un hombre, aún, como dices, Paddy, está perfecto porque aumentamos la masa muscular y un hombre, mejor, puede tener el abdomen plano y no puede tener el abdomen marcado, entonces, pues tenemos que trabajar la masa muscular que a veces pasa. ¿Qué sucede en las mujeres? Las mujeres no quieren agrandar el abdomen, la mujer que tiene el abdomen finito, la cintura finita y marcada, pero no con los abdominales para afuera, con lo cual, por mucho que trabajamos el abdominal, si no bajamos el tanto porcentaje de grasa general, no vamos a hacer nada. Entonces, esto había una comparativa en un estudio muy tonto, pero era muy declaratorio que decían, ¿cómo se consigue mejor un abdomen plano mujer? ¿Haciendo sentadillas o haciendo abdominales? Sería que haciendo sentadillas, porque haciendo sentadillas movilizabas mucha más masa muscular, quemabas muchas más calorías, trabajabas el isométrico de la espalda porque tienes que tener la recta y del abdomen, se les consideran tener el objetivo con eso que con los abdominales como dicen aquí en CR7. Total. ¿Qué opináis de la moringa? ¿La moringa tú la conoces, Paddy? ¿Te suena? Sí, 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 pero... Es simplemente una manera de añadir hierro muy alto porque tiene un aporte de hierro muy interesante y es un, bueno, clasificado como un superalimento bastante interesante. A ver, esta tienes que saberla un poquito. Primero de todo, ¿cómo disminuir inflamación de articulaciones? ¿Suplementación y cómo mejorar digestiones? Justamente 19SR85, lo hemos dicho al principio de todo, ¿vale? ¿Qué suplementos para inflamación? ¿Y cómo tomar y cómo tomarlos? Yo cómo tomarlos te ayuda un poco, sí. Yo pienso que, bueno, omega-3, ¿no? Sí. ¿Probióticos? No, pero para inflamación ya lo hemos dicho antes, o sea, ya lo has dicho bien. vale. Para articulaciones, el omega-3 si va bien, el producto también te puede dar un beneficio para antifamatorio articular, pero es menos, ¿qué más? Hay muchos que te olvidas. ¿El mejor? No sé, me estás pillando. ¿La cúrcuma? Ah, joder, vale, joder, la cúrcuma, vale, es que no estoy pensando, es que no estaba pensando, ¿sabes? Con algo más complejo, sí, joder, la cúrcuma. Sí, el omega-3 has dicho principalmente uno de los más importantes, el omega-3, ¿eh? La cúrcuma y el jengibre y la bosbería serrata son top 4, pero el omega-3 tiene muchos beneficios y no solo ya articular, sino general. Paddy, Sony 55, a riesgo de que se nos alargue y acabemos a las 8 y no podamos salvagudir, chapamos ya, ha sido interesantísimo, muchísimas gracias por estar aquí la horita y nada, ya sabes que lo que necesites, tanto tú como tu novio, aquí estoy y muchísimas gracias a todos por emoción entre 250 y 300 que está tope de bien. Y nada, eso, si tú me das permiso, lo subo a canal de YouTube dentro de una semanita y así la gente la puedes derivar y nada, otra vez que muchísimas gracias como siempre, ¿vale, guapa? No, gracias a ti y bueno, y a todos los que nos han escuchado y han participado. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Fadi. Hasta luego. Chao. Chao.